Ministerio del Interior En este caso, por orden de la función judicial, en un proceso que se ha venido interviniendo, hay dos personas intervenidas, así mismo que este camino ha sido de uso público y por orden de la señora jueza indican que se lo habilite inmediatamente. Como policía nacional, venimos a dar el orden y el control para que no se suscite ninguna desmana en el punto. Como usted se da cuenta, había estado puestas las herramientas y las protecciones siendo así un espacio de uso público. MISTERIO DEL INTERIOR MISTERIO DEL INTERIOR